Música Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Félixico Hoy vamos a hacer un vídeo recopilando las cosas que más nos han gustado o las cosas que más nos han impactado o las cosas que más nos han llamado la atención de la San Diego Comic Con que ha sido estos últimos días Ya sabéis que este evento es un momento en el que se dan a conocer las futuras novedades dentro de los universos especialmente de superhéroes, tanto del cine como de series, como de cómics, etc. Nosotros estamos muy centrados en lo que ocurre en Marvel y DC porque es lo que más nos gusta, aparte de otras cosas que también forman parte de universos frikis y demás pero que nosotros nos basamos en eso Entonces, claro, estos días han habido unos anuncios muy importantes dentro de lo que es el futuro de todas estas sagas y nosotros nos gustaría hacer un vídeo explicando de esas noticias o de esos grandes titulares que han habido pues recopilaros los que más nos han llamado la atención y los que más nos han gustado De la San Diego Comic Con hay mil vídeos, gente que ha hecho listados de cómics, de series, separándolo Claro, hay vídeos que son mucho más completos porque es un resumen completo de la San Diego Comic Con Pero nosotros solamente vamos a destacar las cosas que más nos han gustado tanto de Marvel como de DC Bien, empezamos por Marvel, empezamos por los anuncios que han habido de la próxima fase, que es la fase 4 y aquí nos han mostrado lo que viene en los próximos dos años, tanto de películas como series dentro de esta fase 4 del UCM Evidentemente, aún faltan cosas por anunciar pero, según dice todo el mundo, se están esperando a la convención Disney para que a lo mejor se haga algún tipo de anuncio de los cuatro fantásticos que si lo ves no, etcétera, etcétera Por lo tanto, de momento, solo tenemos, digamos, cosas de personajes que ya conocemos exceptuando Shang-Chi y los Eternos pero bueno, todo el mundo se esperaba esas pelis también Entonces, cronológicamente, lo primero que va a aparecer va a ser Black Widow la película dedicada a la Viuda Negra que se estrenará el 1 de mayo de 2020 Evidentemente, Scarlett Johansson va a participar Parece ser que puede aparecer también el Capitán América ruso o como se conoce, The Red Guardian También va a aparecer Taskmaster, que ya sabéis que ha aparecido en muchas películas del UCM y que hace poquito dijimos en un vídeo que parece ser que tiene contrato para cinco pelis más y que yo dije, bueno, pero realmente este villano es tan importante pues parece que sí y parece ser que se las va a tener que ver con la Viuda Además, ha aparecido un arte conceptual sobre, bueno, que aparecen Taskmaster y la Viuda peleando y la máscara de Taskmaster no es igual a la que estamos habituados Pero bueno, la película en sí es la película que se ha ganado Scarlett Johansson puede ser una buena película que nos dará, pues bueno, detalles un poquito más profundos de este personaje que bajo mi punto de vista, aunque tiene un final muy épico ha ido de más a menos en el UCM como que ha ido perdiendo importancia nunca ha dejado de ser importante, pero como que cada película la he visto en un pendallito menos hasta que llega evidentemente Endgame que vuelve a repuntar con ese final épico Si todo esto empieza con Black Widow a esta película le sigue la primera serie del UCM que será Falcon y Soldado de Invierno que parece ser que saldrá a lo largo de 2020 y tenemos al villano y el villano es el varón Zemo interpretado por Daniel Burul que han salido unas imágenes hace poquito este villano que tras Civil War se fuga y no se vuelve a saber más de él pues bueno, parece ser que será el primer villano a abatir también hay que decir que me parece un acierto este villano básicamente porque el Soldado de Invierno tiene todavía cuentas pendientes con el varón Zemo y pues bueno, Falcon es a partir de esta película cuando Falcon empieza a aparecer en el UCM y empieza a tener también su importancia como vamos a decir entre comillas mano derecha del capitán o sea que el sucesor irá a por uno de los grandes villanos y llegamos al 6 de noviembre de 2020 y llega el gran estreno ¿y cuál es el gran estreno? pues el gran estreno son los Eternos una película llena de, vamos a decir de una envolvente especial es como que va a ser un peliculón dentro del UCM parece que va a ser un pilar básico estos personajes tienen mucha importancia y de hecho el casting está formado por actores de primer nivel entonces han aparecido muchas noticias actores que pueden interpretar a ciertos personajes verdades, mentiras, rumores entonces a día de hoy lo que sabemos es que la película se estrena el 6 de noviembre de 2020 y que a día de hoy están confirmados Angelina Jolie para interpretar a Tina Richard Madden para interpretar a Icarus Salma Hayek para hacer de Ahak Don Lee para ser Gilgamesh tenemos Alia Makug para hacer de Split tenemos Akumail Naniani para hacer de Kingo Brian Tyree para hacer de Pastos y Lauren Ridloff para hacer de Makari hay una imagen con todos los celestiales que te la dejamos aquí para que, pues bueno empecemos a ver la cantidad de personajes que va a tener esta película la cantidad de, vamos a decir de personajes que van a aparecer y que yo creo que lo van a desbarajustar todo y que a partir de ahí quizá van a entrar los nuevos personajes del UCM estos que se tienen que presentar en la Expo Disney veremos a ver desde luego han intentado crear pues eso, un hype muy grande con esta película yo creo que pues bueno, estará de momento está como apaciguado pero que a medida que vayan pasando los meses como que irá subiendo más y sobre todo cuando se empiecen a cuando empiecen a estrenarse por las primeras películas y las primeras series después de Los Eternos llega Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos que está programada para el 12 de febrero de 2021 y lo más curioso primero es que nos presentan un personaje nuevo que lo que hace pues bueno, es digamos digamos que es una película de artes marciales digamos un superhéroe entre comillas de artes marciales que era de alguna manera lo que le faltaba a Marvel es un personaje que pues ha estado olvidado bastante tiempo y que ahora lo recuperan y nos lo presentan aquí además el villano es una de las cosas que más nos gustan por el hecho de que es el auténtico mandarín no es el mandarín de Iron Man 3 que al final resultaba ser un impostor sino que aquí el villano es el auténtico mandarín llegamos a la primavera de 2021 y llega quizá una de las series más esperadas que es Wandavision el nombre ya sabéis que nos parece brutal y pues bueno no se sabe qué va a pasar porque los actores confirmados son Elizabeth Olsen Paul Bettany y aparecerá también Theiona Parry lo que viene a ser la Mónica Rambeau adulta entonces ¿de qué va a ir la serie? ni idea ¿dónde va a estar situada? ni idea tampoco entonces ¿podrá Wanda revivir a Vision? puede ser puede ser que esta serie sea lo que las aventuras de Wanda y Vision durante Infinity War o sea antes de Infinity War puede ser desde luego la serie tiene pues bastante expectativa y puede estar muy muy bien de la misma manera que puede estar bien la serie que también está programada para primavera de 2021 que es Loki o sea el logo que ha tenido también pues el primer logo que se filtró que resulta que no es el que el que ha hecho Marvel pues no le gusta a nadie entonces había un logo que había hecho un fan que la verdad estaba muy bien y ahora pues oye no nos disgusta está bien a mí personalmente me gustaba más el del fan pero claro esto es lo que suele es lo que suele pasar pero este me parece muy bueno la serie es posible gracias a que si nos acordamos de Endgame Loki escapa con el tesseracto en lo que vendría a ser la bajada de la torre Stark después de haber vencido los Vengadores en la en la primera película de Avengers entonces esa película se puede hacer gracias a eso a que Loki se esfuma y entonces forma parte entre comillas de vamos a decir de un mundo un tiempo paralelo si hablamos de mundos paralelos o hablamos vamos a decir la gran palabra multiverso tenemos que hablar de Doctor Strange el 7 de mayo de 2021 se estrena Doctor Strange en el multiverso de la maldad parece ser que los sucesos que ocurren en Wandavision desatarán la primera la película entonces Wanda está confirmado que va a aparecer en la película y también se ha confirmado que será la primera película de terror de Marvel y nos mostrará el multiverso el multiverso es lo que todo el mundo lleva esperando desde hace mucho tiempo que es muy difícil de hacer pero yo supongo que harán un poco como en la primera película de Doctor Strange que nos explican o nos intentan explicar que la realidad se puede deformar pues supongo que aquí lo que harán es explicarnos que la realidad se puede deformar y que además hay muchas más realidades llegamos al verano de 2021 y llega la serie animada What If que además está muy bien esta serie porque es el hecho de que hubiera pasado si este personaje hubiera hecho esta cosa o si a este otro personaje le hubiera ocurrido esta otra entonces son situaciones vamos a decir entre comillas imaginarias en un universo totalmente paralelo totalmente alternativo que no se puede juntar con lo que hay en la que pues bueno vemos situaciones vamos a decir diferentes para los personajes que conocemos los actores pondrán voz a sus propios personajes es decir si sale el Capitán América el Capitán o sea la voz de Chris Evans será para ese personaje entonces digamos que no se han acabado de desligar de los personajes tiene buena pinza esta serie yo creo que le dará un toque diferente y sobre todo un toque divertido a la saga también a lo largo de 2021 tendremos la serie de ojo de halcón y además en esta serie parece ser que se va a introducir a Kate Bishop entonces nuevos personajes veremos si pueden llegar a la gran pantalla pero de momento la pequeña pantalla sí y por último antes de terminar en cuanto a los estrenos tenemos el 5 de noviembre de 2021 con Thor Thor Love and Thunder el logo que también ha sido muy criticado a mí me chifla porque me parece un cómic hay un cómic un logo súper comiquero muy de cómics de los 80 y los 90 incluso os diré más parece el logo de un disco de una banda de metal de los 80 me parece maravilloso sí que se confirma que en el último vídeo yo salgo diciendo que no sabía si estaba confirmado o no el director luego al editar resulta que sí que estaba confirmado y lo pusimos pues sí Taika Waititi va a ser el director de esta película con Chris Hemworth Tisa Thompson y Natalie Portman ya salió muy poco en Endgame y parece ser que ha vuelto al final pues bueno después de esas dos primeras películas de Thor donde su relevancia tenía que ser importante como Jane Foster luego se va por una cuestión según dice todo el mundo de Ego y demás pues oye ha vuelto veremos si realmente será hará de Thor puede ser en los cómics Jane Foster cuando hace de Thor es súper importante pero hay que ver también qué sucede con el dios del trueno es decir qué sucede con Thor para que se tenga que transferir el vamos a decir entre comillas el poder también tengo muchas ganas de ver esta de ver esta película porque es el personaje de Marvel que creo más se puede alargar el de Thor y a mí personalmente es un personaje que me encanta Kevin Feige ha confirmado que aparte de todo esto también trabajarán en Black Panther 2 como ya se sabe y acordaros de los rumores que ruedan que si puede aparecer Kraven etcétera etcétera Capitana Marvel 2 y luego está el tema de los cuatro fantásticos proyectos de mutantes Guardianes de la Galaxia 3 y Blade que este también se ha confirmado con Maisal Ali yo supongo que cuando hagan la Expo Disney saldrán más cosas de esto lo que está confirmado es lo que os hemos dicho y las palabras de Kevin Feige pues bueno hay que esperar a que aparezca de forma oficial no digo que nos haya troleado pero yo sí quisiera esperar a ver exactamente en qué se traduce todo esto que ha dicho el el gran capo del UCM y pasamos a las noticias de DC las noticias de DC son más rápidas por el hecho de que no hay todo este universo montado que está conectado entre sí sino que esto son lanzamientos separados pero que oye también está muy bien y creemos que tenemos que explicaros el primero es que va a haber una serie de Harley Quinn con la voz de Kali Cuoco de Big Bang Theory también se ha confirmado la segunda temporada de Titans pero lo importante es que el villano como ya dijimos en un Daily Frictico de hace tiempo que era el rumor pues se ha confirmado que el villano va a ser Deathstroke me parece brutal la elección porque Deathstroke me parece uno de los mejores villanos de DC brutal veremos quién es el actor pero me parece maravilloso que el malo de Titans sea Deathstroke también vamos a tener como ya dijimos en el vídeo anterior la cuarta temporada de Young Justice va a haber también la segunda temporada de Doom Patrol en 2020 que además estaba un poquito en la cuerda floja pero oye pues supongo que el hecho de que DC haya hecho ediciones nuevas de los cómics de la Doom Patrol especialmente en lo que es la biblioteca Grant Morrison supongo que todo eso ha ayudado a que la gente aumente un poquito el interés por esta serie y por lo tanto continúe con una segunda temporada y quizá el bombazo ha sido la película animada que están preparando de Superman Red Son no sé si lo si sabéis que Superman hijo rojo es un cómic de 2003 en el que planteaban la opción de qué hubiera pasado si Superman hubiera sido comunista de hecho en el logo lleva la voz y el martillo y bueno son una serie de aventuras que están muy bien entonces DC prepara esta película animada que yo creo va a ser sensacional y creo también que va a ayudar a que la gente pues oye tal y como ocurre con Doom Patrol la gente empiece antes de ver la película empieza a leer los cómics de Superman especialmente estos que menciono a ver si nosotros hacemos una reseña de ese cómic porque la verdad es que tiene muy buena pinta esta película y hasta aquí nuestro vídeo de titulares o super anuncios de la San Diego Comic Con anuncios que nosotros esperamos con muchas ganas esperamos que vosotros también y si te ha gustado este vídeo nos gustaría que dejaras un like que dirás me gusta que te suscribas si no te has suscrito si que le des a la campanita y nos sigas para que también estés al loro de todo lo que hacemos tenéis la caja de comentarios para decirnos si nos hemos dejado alguna noticia de la San Diego Comic Con que consideréis importante y nos podéis seguir también en redes sociales como son Twitter e Instagram como siempre nos vemos en próximos vídeos en próximos vídeos Gracias.